Hoy el mundo cruce y me paré, pues vi alrededor niños que llorando están. En su dolor quisiera pronto encontrar, hallar un mundo mejor, dejar de llorar. Dime qué puedo hacer, dime por qué los hacen llorar. Niños son y negros van, sus ojos son tan solo un negro crespón. Que cierra su corazón a la ilusión. En su misero andar no podrán ya jamás encontrar. La infancia feliz, la voz de amor, un poco de luz. Niños son y negros van. En su misero andar no podrán ya jamás encontrar. La infancia feliz, lazos de amor, un poco de luz. Niños son y negros van. En su dolor quisieran ver el color de un mundo mucho mejor, dejar de llorar. Dime qué puedo hacer, si su mirar se puede cambiar. Tristes son y negros van.